Bueno, hola chicos, hola chicas y bienvenidos otro día más a mi canal, hoy estaré matando a Kihawesos haciendo la serie de doble mascotas, nunca lo he matado pero sospecho que van a caer como todos los jefes que son solamente un bicho Recuerdo, Gurrumbino Zandalari, Pandaria, Prolepul Manivea de misiones o lo pueden reemplazar por cualquiera que tenga en Bate, Facusauro o grupo de caza cualquiera que tenga esas habilidades vienen bastante bien, como siempre, Garra Negra, perfecto el caparazón con Pudas reduce el daño que recibe, pero si no estoy mal voy a poder pasar con este, correcto como el daño es superior al que puede soportar, de todas maneras recibe daño y yo estoy recibiendo daño a cambio, pero no me preocupa, no me preocupa mucho, vamos a hacerle mucho daño con esto y voy a morir la siguiente pet que voy a lanzar va a ser otra vez la prueba aterradora dando oscuridad, clima oscuridad para cegarlo y quizá matarlo, que lo maté y ya, realmente las pets que son únicas, que no vienen con cualquier otro compañero se matan de esa manera, recuerdo por si no han visto mi video anterior Gurrumbino Sandalari sale en Pandaria en la isla de los gigantes, justamente aquí matando a cualquier bicho sandalari que están acá, no matando a los dinosaurios sino a los sandalari la prueba aterradora se puede cambiar por el cuerpo guilneano que se lo consiguen si tienen una alianza porque tiene exactamente lo mismo, invocar oscuridad y golpe nocturno que está acá, golpe nocturno, y ya, es lo único que necesitan y lo pueden matar también con la prueba del pluma nivea el tipo ese tenía un escudo que cuando le pegaba reducía el daño que recibía e infringía daño de regreso pero de todas maneras lo hubiera matado con lo mismo en Hambre Falcosaurio o un grupo de caza que hay muchos, muchísimos bichos con grupo de caza por ejemplo, creo que el Goblin de Tesoro tiene una habilidad que hace eso no, el Goblin de Tesoro no nuestro queridísimo Joyatron, aquí está, el mini Joyatron tiene esto y Inflación crea copias del usuario que infringen daño de máquina en la primera ronda el daño de máquina en la segunda ronda y punto de máquina en la tercera ronda los oponentes que son golpeados con las copias recién 50% más de daño durante dos rondas es exactamente lo mismo o sea, es abrirle al daño y de ahí utilizan cualquier otra habilidad como por ejemplo, paquete regalo que infringe 420 puntos de daño de magia más el 50% del daño por inflación o grupo de caza o lo que quiera meter hay muchos, hay muchos bichos así si no estoy mal pueden hacer esto grupo de caza, listo estos, todos estos, estos tipos tienen la habilidad llamada grupo de caza como habilidad pueden buscar esto o pueden buscar Inflación listo, solamente este y la imitación de Joyatron poseen la habilidad que se llama Inflación si consiguen el nombre de la habilidad pueden buscarla acá y sacar la pet con la misma habilidad que tienen los suyos por ejemplo Invocación de oscuridad ¿cómo se dice Invocación? Invocar oscuridad listo, vean toda esa cantidad de de bichos que poseen Invocar oscuridad ahora solamente hay que ver si tiene al lado el golpe nocturno casi todos deberían de tener Invocar oscuridad miren, este no tiene golpe nocturno solo Invocar oscuridad entonces pueden inclusive reemplazar la prueba aterradora por cualquiera de estos que tengan la combinación de Invocar oscuridad y golpe nocturno no todos lo van a tener y por ejemplo creo que este lo tiene no, no lo tienen ni siquiera bien algunos tienen la segunda habilidad que sería golpe nocturno no es muy aconsejable porque utilizarían dos pets para el mismo para el mismo fin pero por ejemplo una de las combinaciones que se están utilizando ahorita es Vástago del Nexo con Tormenta Arcana y Olea de Maná si el objetivo sobrevive se saca otra pet como el Vermiso de Maná que solamente tiene Olea de Maná lo que hace es que afortunadamente la Tormenta Arcana dura nueve rondas tiene una duración muy larga y con el Vermiso aunque muera después de utilizarlo una o dos veces porque son tres rondas que se que se utilizan y el bicho no ha muerto pueden acompañarlo con este o que el segundo bicho también sea inmune débil a la magia que sea un bicho volador y les pueden seguir metiéndole a Maná sin la necesidad de volver a refrescar la Tormenta Arcana lo único que les fastidiaría ahí sería que el segundo bicho o el tercer bicho tenga una habilidad de cambio de clima si yo tiro clima-oscuridad cuando hay otro clima se reemplaza y coloca mi clima por encima del otro y el otro se desaparece sus efectos entonces si llegan a tirar un efecto después de después del de la Tormenta Arcana va a perder el efecto y va a perder la funcionalidad este bicho sin Tormenta Arcana él entonces tienen que ver qué bicho les puede les puede servir pero bueno sin mucho más espero que hayan disfrutado de cómo vencer a la Tortuga y un poquito la explicación de las de las Pets nos vemos en otra ocasión